La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón. Las leyes antilavados. Solo negocios radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel García. Bienvenidos. Le doy la bienvenida a una emisión más de Solo Negocios. Como todos los martes, en este mismo horario. Y desde hace ya dos años estamos obviamente transmitiendo este programa. Y déjeme darle la cordial bienvenida a lo que prácticamente sería el último programa, al menos en martes. Obviamente el programa es diario. Y me refiero al último programa del año, ¿no? Quiero aclarar, no que sí que sea el último programa, sino lo que me refiero es del año que tenemos, de este 2020, que ya prácticamente estamos a dos días de finalizarlo. Un 2020 bastante caótico, que lo dijimos durante todo el año, con todas las noticias, que obviamente la principal y en la que giraba todos los temas, tanto políticos, económicos y sociales, era precisamente el de la pandemia, ¿no? Una pandemia que nos sorprendió, nos sorprendió precisamente por estas fechas, obviamente en el continente asiático, y que gradualmente el mundo no veía más que como un asunto meramente focalizado en una región, gradualmente y de una manera, de verdad, con espanto empezó a ver que el problema era mundial y que esto iba ya con todos los bríos de ser simplemente una infección local a convertirse en lo que hoy es una pandemia. Y esta pandemia que nos aqueja. El programa de hoy, precisamente aprovechando que cerramos y que ya, pues, muchos están de vacaciones, muchos ya pasaron las fiestas, obviamente, decembrinas. Espero la mayoría lo hayan hecho conforme fueron las recomendaciones del sector salud, que era precisamente en su casa, simplemente separados, evitando, digamos, aglomeramientos, aglomeramientos, evitando visitas, a lo mejor a familiares o cenas grandes, ¿no? Precisamente con el propósito de disminuir este contagio y, pues, mantener, sobre todo, los semáforos que nosotros tenemos, al menos en el país, de una manera más llevadera. O sea, darle por lo menos un respiro al sistema de salud, que en el caso de Ciudad Juárez y en el caso de todo el estado de Chihuahua, tuvimos un repunte que nos demostró realmente la fuerza y la gravedad de esta enfermedad, ¿no? Entonces, el resto del país están empezando, algunos en rebrote, o más que rebrote, pues, simplemente en repunte, porque la enfermedad nunca se fue, simple y sencillamente repuntó. Y están viendo ahora, sobre todo en ciudades como en el Distrito Federal, que la situación es bastante compleja y demasiado preocupante si no la llevamos de una manera tranquila o no respondemos a las recomendaciones que hace el sector salud. Y precisamente, aprovechando esto que comentaba de fin de año, de que ya prácticamente estamos a dos días de comenzar el 2021 y que no sabemos exactamente qué es lo que nos depara, pero lo vemos, obviamente, con un optimismo y con un optimismo no meramente imaginario o no de buenos deseos, sino que ya hay una vacuna que, obviamente, el reto ahora es la distribución de la vacunación y la distribución, precisamente, de esas dosis en toda la población para contener esta pandemia. Pero, por lo menos, ya es cuestión de trabajo y no de incertidumbre como todo el año pasado, o bueno, todo este 2020, que no sabíamos para dónde ir, ni cómo ir, ni cómo hacerlo. Ahora ya, por lo menos, es una tarea ya muy concreta donde los retos, obviamente, lo tienen todos los gobiernos del mundo y, seguramente, como ocurrirá lo más seguro en México, también el sector privado entra a lo mejor a la distribución de las vacunas que ya, pues, en cierta manera, dejó ver el presidente que no tenía ningún inconveniente en que privados estuvieran administrando la vacuna, que yo creo que sería algo fantástico en el sentido que podría darle un desahogo a la carga, simplemente, del Estado en tratar de llegar a una logística de todo el país a los cerca de 130 millones de mexicanos, ¿no?, que tendría que cubrir. Entonces, bueno, precisamente, queríamos hacer un recuento, un recuento de todo lo que pasó en este año en materia, obviamente, económica, social y que estuvo, de alguna u otra manera, presionando, obviamente, precios que estuvimos consumiendo durante todo el año, los negocios, todo lo que en cuestiones, al final del día, sea económico o no, tuvo una repercusión dentro de la economía, especialmente de nuestro país y, más concretamente, de nuestra ciudad y de nuestro Estado, ¿no? De entrada, yo creo que, haciendo un recuento, si fijan, enero y febrero, en nuestro año, al menos en nuestro país, empezamos con unos problemas, sobre todo en el sector salud, por el Insabi, que estaban, precisamente, pues, buscando mejorar el sistema de salud y yo creo que escogieron el peor momento de la historia, yo creo que del mundo, no solamente del país, para estar tratando de hacer una reestructuración a prácticamente, pues, días de que se llegara la pandemia a México y donde ya no habría mucho lugar a planificaciones, sino simplemente ya acciones, ¿no? Pero en este caso, pues, enero y febrero se nos pasaron precisamente en esas discusiones, este 2020, en cómo tendría que hacer realmente este sistema de salud y cómo tendría que llevarlo para poder desaparecer, pues, lo que en la otra hora era el popular, el seguro popular, que, visto ante los ojos de las autoridades de la actual administración, pues, venía de gobiernos priistas o panistas que no quería seguramente darle más continuidad y de esa manera, pues, se lanzaron a la aventura de hacer propuestas, incluso, por ahí Corral dijo que no se anexaba al nuevo sistema y estaban en cuestiones de política porque realmente la urgencia malamente no era en ese momento, al menos la parte primordial, tener ya un sistema de salud eficiente porque, pues, simplemente estaban haciendo los políticos lo que saben hacer, ¿no? Política y hablando uno a otro, sacándose la lengua a uno a otro, sin darse cuenta que realmente el problema estaba ya no lejos, sino que estaba en el horizonte, estaba en China y los contagios iban creciendo. Sin embargo, pues, como vimos, pues, en México nos caracterizamos por prevenir, sino más bien remediar, en eso somos excelentes, ¿no? al momento de improvisar los remedios, pero tal vez la prevención es lo que nos lleva un poquito dolores de cabeza. Entonces, en ese sentido, enero, febrero, se nos fue y yo creo que marzo prácticamente es donde se empieza a convulsionar este 2020 y empieza precisamente por unos comentarios desafortunados que hizo Andrés Manuel López Obrador en referencia precisamente de la violencia contra las mujeres, ¿no? Hizo unos, obviamente, comentarios completamente fuera de lugar que provocó la molestia de muchos grupos de mujeres ocasionando movilizaciones precisamente de estos grupos exigiendo mayor seguridad e igualdad, ¿no? Y precisamente estos comentarios que menciono pues hicieron que la aprobación del presidente cayera por debajo del 50%, algo que sí hay que ver que era un fenómeno pues bastante curioso que Luis Enrique lo enfatiza siempre muy frecuentemente la parte de la aprobación que goza el presidente y sí, históricamente no ha habido otro presidente que tenga esos ratings al menos en esos porcentajes y al final estos comentarios y estas movilizaciones hicieron que cayera fuertemente fuertemente la aprobación de AMLO precisamente con estas movilizaciones prácticamente esa movilización del 8 de marzo de 2020 fue digamos ya de las pocas movilizaciones grandes que hubo en el país debido a que posteriormente a eso aparecieron los primeros brotes obviamente de la enfermedad y nos llevó precisamente al cierre y suspensión de actividades no esenciales que implicó inmediatamente un impacto económico laboral social y también hay que decirlo emocional en México obviamente esto elevó niveles de estrés entre la población y provocó la crisis económica con una duración que hasta el día de hoy desconocemos cuál va a ser el impacto al menos tenemos un poquito más de luz de lo que era antes o sea definitivamente se hicieron pronósticos apocalípticos se hicieron prácticamente estos estas proyecciones donde pues auguraban lo peor lo peor para el país y lo peor evidentemente para el gobierno sin embargo pues no ha sido del todo cierto afortunadamente sin embargo todavía nos queda un largo camino para salir todavía de toda esta situación y ese camino aún sigue siendo un tanto incierto obviamente en un menor porcentaje pero no deja de tener la parte de incertidumbre y entonces con eso ya en ese digamos preámbulo es con el que empezamos este 2020 con el que empezamos ya a preocuparnos con el que empezaron evidentemente a hacer todos los cierres los cierres obviamente del sector educativo donde mandaron a los alumnos a sus casas a los profesores a dar clases en línea a utilizar el internet un internet que no teníamos a veces la certeza de que pudiera funcionar al menos en esa escala y que afortunadamente la infraestructura del país permitió digo permitió porque la que la que teníamos no se colapsó pero sí definitivamente había un déficit y ese déficit quedó muy marcado sobre todo con muchos muchísimos alumnos de sobre todo de lugares muy marginados que no tuvieron o perdieron el acceso a esa educación que al menos antes de este marzo de 2020 gozaban y que tenían y como dirían ahí las palabras que acuñó Luis Enrique a lo largo del año esta pandemia al menos en cuestiones de infraestructura pues nos llevó a redescubrir precisamente ese subdesarrollo que ya teníamos como país y que en cierta manera lo habíamos olvidado porque no había sido necesario la utilización de esta infraestructura como lo fue tan urgentemente en esta situación ¿no? Entonces dentro de las primeras cuestiones yo creo importantes que tendríamos que comentar que nos trajo la pandemia precisamente lo primero que empezamos a notar fue el encierro que se tuvo y evidentemente la violencia de género que este encierro manifestó el único que en ese principio no veía que la violencia de género se estaba dando o se estaba incrementando era el presidente pero sí al final del día la pandemia que se hizo sentir en México a finales de marzo y obviamente con los meses donde hubo mayores restricciones en la movilidad como obviamente una medida para contener este virus fueron abril y mayo y precisamente esos meses las llamadas de auxilio al 911 a nivel nacional tuvieron un incremento importante y nada más por hablar con números que se tienen registrados en la Ciudad de México se registró 71% de incremento más de lo que se tenía al previo a un año previo entonces nada más para que nos demos una idea de cómo realmente se disparó precisamente a raíz de este encierro los problemas de violencia en este caso intrafamiliar evidentemente más cargados en la mujer con una cuestión de género donde se elevó un 71% y en abril se elevó un 44% es decir comparando anualmente este dato entre marzo del 2019 contra marzo del 2020 nos encontramos que había un 70% más de llamadas que el mes anterior no bueno que el mes que se comparaba anterior ahora es importante mencionar que son llamadas que se hicieron porque muchas mujeres no tuvieron la posibilidad de realizar una llamada de auxilio a estas instituciones de emergencia por lo cual no se tiene cuantificado de una manera más detallada pues digamos el fenómeno cómo se dio durante esos meses donde lo que sí al menos se llevó a ver es incremento en llamadas y además un incremento en el crecimiento de las búsquedas en la red sobre información para víctimas o sea quiere decir que este fenómeno existió se dio se dio de una manera fuerte y que las instituciones tienen que poner obviamente pues el dedo digamos ahí en ese renglón para poder solucionarlo porque esa es una situación que como sociedad y obviamente no solamente a nivel social va a impactar sino obviamente también a un nivel económico por todo lo que implica las restricciones que puedan tener sobre todo la violencia que se da ante las mujeres ahora otro de los puntos interesantes que se dio y que tuvimos inmediatamente después del encierro fueron las medidas que los gobiernos y digo los gobiernos porque no solamente a nivel federal sino que a nivel estatal se les dio prerrogativas a los estados para aplicar medidas de contención ante este virus y sobre de eso quisiera hablar nada más que me está llamando aquí Artur a corte y entonces vamos a corte y regresamos precisamente con este tema de estas medidas que se aplicaron a lo largo de este 2020 ok listo pues sí como mencionaba es interesante la manera que precisamente en marzo las mujeres derivado como les había mencionado ahorita que estábamos al aire de los comentarios desafortunados que hizo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para tratar de minimizar el problema de la agresión o la violencia de género que se estaba dando en el país donde realmente las cifras son alarmantes o sea es decir estamos hablando que entre 8 y 11 mujeres son asesinadas diariamente en México y que precisamente estas cifras querían simplemente darle carpetazo o minimizarla porque la prioridad en ese momento si nos acordamos era la rifa del avión que era yo creo que lo más importante que pensaba Obrador que tenía el presidente el país en ese momento bueno pues resulta que provoca estas movilizaciones y luego vuelve a tratar de minimizar esta situación de las mujeres cuando se da el encierro sin embargo las cifras ahí están y yo creo que es algo que se debe tomar muy muy en cuenta por las instituciones porque es un fenómeno social que nos va a dañar a todos como sociedad y no podemos minimizarlo y no podemos decir simplemente que no existió porque no me pasó a mí o porque yo no vi que a mi vecino le pasara o porque yo no vi que en mi cuadra me pasara estas situaciones se dieron y lamentablemente bueno ahí están los números y ahí están los hechos es curioso pero hablando con gente de la fiscalía precisamente me contaban que es muy frecuente que las llamadas de violencia se disparen en los momentos que hay más convivencia de familia cuando hay un evento familiar como el día de la madre día del padre un cumpleaños o algo se junta la familia conviven se echan sus tragos y luego de ahí se pierde usualmente el marido y empiezan los reclamos y empieza la violencia y empiezan los golpes al menos es un patrón que han detectado precisamente en la fiscalía donde las llamadas y quejas y denuncias en contra de agresiones de mujeres se disparan un día después precisamente de estas celebraciones entonces yo creo que son cosas importantes que se deben de tomar en cuenta y sobre todo las autoridades que ya teniendo el dato pues se pueden generar programas sobre todo de concientización bueno entonces comenzamos estamos de regreso aquí en el programa mi nombre es Emanuel García y estamos en Solo Negocios precisamente estamos hablando de un recuento de todo lo que pasó en este 2020 y precisamente factores importantes que terminaron por marcarnos en este año tanto a nivel económico y social pero que al final tuvieron una repercusión económica ya sea en la ciudad o en el estado o en el país y les había mencionado bueno pues obviamente el encierro que estábamos allá por marzo abril teníamos una situación donde donde el el virus se había hecho un problema pues meramente focalizado o sea es decir tenía un origen que era que era China y que evidentemente cualquier persona que viniera de China pues se iba a hacer obviamente pues tenía que ser puesta en cuarentena y que iba a tener situaciones de revisiones más constantes sin embargo conforme pues fue pasando el tiempo vimos que países como Italia como España empezaron a tener ya los contagios a un nivel masivo y eventualmente ese contagio que era externo o que era digamos muy muy focalizado nada más en algunas áreas que digamos eran importados principalmente al menos en marzo resulta que para abril se nos cambia todo el panorama y entonces pasamos a ser espectadores de lo que llamaban la fase 1 que era expansión de virus a convertirnos ya en protagonistas es decir el virus tenía ya un origen local entonces no teníamos que estar preguntando si alguien había viajado fuera del país para que fuera sospechoso del virus sino que ya podía estar en cualquier parte y entonces esto obligó a que iniciada la pandemia y sobre la incertidumbre de muchas medidas que el gobierno pudiera implementar para detener o impedir su propagación evidentemente los estados como les había dicho antes del corte no fue una decisión meramente del gobierno federal sino dependiendo de la complejidad y de la situación que viviera cada estado se iban a dar diferentes medidas y en esa manera se descentralizó la decisión para atender esta situación de la propagación del virus y entonces entre las medidas aplicadas pues ya se la saben todos o sea pasamos por reducción de movilidad pública filtros sanitarios uso obligatorio de cubrebocas que hasta la fecha pues sigue habiendo el debate no de que se lo pueden o se lo oponen que obrador no se lo pone que es ineficaz que Gatell dice que a veces si funciona pero que con un obrador pues no es tan necesario y total en total 15 de 32 entidades de hecho tuvieron un incumplimiento en medidas sanitarias que se derivó en arresto administrativo o sea es decir que se pudo tomar medidas pues de castigo a la población que no cumpliera con estas con estas restricciones al menos 15 de esos 32 entidades que se componen el país llegaron a tener ese tipo de medidas y las medidas más restrictivas que se tuvieron obviamente fueron en abril mayo y junio en algunas regiones del país porque recordamos que en el caso de Juárez y concretamente bueno todo el estado de Chihuahua pero concretamente Juárez las más fuertes las tuvimos apenas hace un mes o mes y medio donde pues ya se llegó a puntos donde no querían utilizar la palabra toque de queda pero pues tenían acciones y medidas de toque de queda incluso no permitieron la circulación de más de dos más de tres personas de tres adultos en un auto también restringieron los horarios incluso hasta cerraron las tiendas en el caso de México perdón en el caso de Juárez las tiendas los fines de semana para evitar aglomeramientos que pudieran poner en riesgo a la población ahora de esas medidas las que utilizaron el mayor número de entidades que utilizaron la medida más popular fue el uso obligatorio de cubrebocas y en ese sentido 21 entidades de nuestro país recurrieron a esa medida como uso obligatorio o sea es decir que no era meramente una recomendación en cuanto a los filtros sanitarios o sea es decir que a la entrada de un lugar se le pudieran poner gel a las personas y que se les tomara a lo mejor la temperatura y pudiera entrar esos filtros sanitarios 20 entidades lo hicieron como algo obligatorio la reducción de la movilidad que digamos que fue una de las más más cuestionadas pero que era de las más importantes de acuerdo al sector salud le hicieron obligatorias 19 entidades en nuestro país que tuvieron las mismas medidas que nosotros pues yo no digo que vivimos sino que padecimos porque pues realmente que te parara un policía para decirte que a dónde ibas qué hacías restringiendo completamente tu derecho a movilidad era pues obviamente derivado de una medida pues meramente de salud para evitar la propagación de este virus ¿no? Otra otra de las situaciones que también se hizo que no es estas que seguían ya no eran tan frecuentes pero que sí se dieron eran los accesos restringidos a determinadas a determinadas áreas o determinados lugares sobre todo públicos en este sentido 17 entidades de nuestro país fueron digamos los que tomaron la decisión de poder restringir lugares concretamente aquí también ocurrió si se acuerdan en el chamizal hubo un momento en que lo desalojaron y restringieron especialmente para para Semana Santa que no no se podía entrar a celebrar o la carne asada que que tradicionalmente se hacía ¿no? 14 entidades también fueron las que pusieron toque de queda que fue la máxima digamos medida que se tomó ojo estas medidas que estoy comentando que se hicieron obligatorias fueron al corte de hoy o sea es decir a diciembre porque no sabemos si el día de mañana vaya a haber otras restricciones de este mismo nivel o más fuertes y más entidades se sumen a este tipo de restricciones pero al final del día son las más relevantes ¿no? ya las que les digo que son menos frecuentes pero que se dieron fue el toque de queda que fueron 14 entidades y esto porque fue muy discutido especialmente porque el gobierno federal no quería caer en esa situación donde restringiera la movilidad o declarara prácticamente el toque de queda una cosa es importante que mencionar yo estoy diciendo que son 14 entidades las que tuvieron vamos a poner un toque de queda de acuerdo a la información que estuve recabando de algunos medios pero la realidad es que nunca se utilizó la palabra toque de queda porque ningún congreso declaró toque de queda dentro de de la pandemia como tal o sea es decir se tomaron medidas donde decían que no era toque de queda pero las acciones y medidas eran como si fuera un toque de queda ¿no? es importante mencionarlo porque aquí de ahí sale precisamente esta situación donde el gobierno federal dice que no va a caer en esa en esa medida como ocurrió en otros países como pudiera ser Italia España Francia y también Argentina pero que sí restringía la movilidad en una manera muy 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 fuerte ¿no? Otras otras de las medidas digamos ya no tan populares y que no fueron tan tan tomadas fueron cierre de accesos a determinadas avenidas para poder bajar el flujo y eso se dio en 12 entidades no ocurrió en el estado de Chihuahua o al menos no que nos habíamos enterado la verdad es que no salimos mucho pero tampoco es que hayamos tenido mucho cierre de acceso salvo los que se estaban dando por las obras que se está haciendo en toda la ciudad en Ciudad Juárez que sí al menos hasta el día de hoy siguen colapsando muchas de las arterias a pesar de que no tenemos tanto tráfico como deberíamos tenerlo o al menos presumimos eso que no debemos tener tanto tráfico como deberíamos tenerlo porque la realidad es que si ahorita usted sale a la calle se va a dar cuenta que la ciudad no pasa absolutamente nada ¿no? o sea simple y sencillamente sigue con pandemia o sin pandemia ahora también dentro de estas situaciones que les decía que ya habíamos mencionado obviamente lo que era el encierro que nos había puesto a la mejora prueba en cuanto a la cuestión de infraestructura ¿no? de algunas instituciones infraestructura también tecnológica para poder atender los problemas pues obviamente el encierro nos obligó a entrar a una nueva dimensión social y económica o sea es decir este encierro no podemos decir que nada más la pura pandemia y las medidas que se tomaron para su contención solamente tuvieron un impacto económico sino que también hubo impactos legales y también sociales y psicológicos la salud emocional de la población también se vio golpeada en este año expertos alrededor del mundo alertaron sobre alzas importantes de los niveles de estrés no sé si recuerdan también aquí estuvimos hablando en el programa con un psicólogo con Oscar Esparza con el doctor Oscar Esparza donde nos hablaba precisamente de estas alzas de los niveles de estrés de depresión y de otros problemas emocionales como producto precisamente de este encierro y también hay que decirlo de la incertidumbre que se veía hubo una caída generalizada de los ingresos de la población hubo pérdida de vidas humanas y hubo también miedo a enfermar de la población fue una situación que hasta la fecha sigue no digo que esto haya desaparecido pero fue un momento muy complicado obviamente para muchas de las personas que perdieron un familiar y que a lo mejor no pudieron darle el cierre que tenían que darle o personas que tenían su empresa y que tuvieron de repente la caída fuerte de sus ingresos y que se dio y que precisamente de esto quiero hablar pero regresando el corte porque Artur me está mandando otra vez a corte y entonces vamos y regresamos en un minuto pues sí les decía ya que ya que estamos en el corte realmente fue complejo esto y yo entiendo que ya hemos entrado en una normalización de esta situación donde ya estamos viendo ya normal comprar en línea ya normal a lo mejor pedir para llevar ya de repente de tres veces que salías a la semana pedían nada más salir una y de ese tipo de cosas sin embargo hay muchas actividades que dejamos de hacer y que afectó a la población porque de una manera u otra las extrañamos y las extrañamos de tal forma que el no tenerlas es lo que ha llevado a la depresión o digamos a la ansiedad en algunos grupos de población porque pues al final del día son situaciones que nosotros dábamos por sentadas como un hecho y la realidad es que la pandemia nos enseñó que nada de lo que tenemos es realmente cierto ni garantía ni la cuestión económica ni la cuestión social ni la cuestión política y uno de los ejemplos yo creo de los más golpeados en esto que obviamente no lo menciono porque no es tema presente del programa pero ahorita en comercial sí es Estados Unidos y no solamente a la cuestión económica estoy hablando sino también a la cuestión social y política en el sentido de que analistas mencionan que precisamente el manejo el mal manejo que le dio Trump a la pandemia más otros factores como pudieran ser el incremento de violencia obviamente racial en el último año o en 2020 lo llevó a perder precisamente las elecciones unas elecciones que al menos al 2019 todo indicaba que iba en caballo de hacienda a ganarlas en este caso Trump y que al final del día esta situación de la que estamos platicando pues terminó por desbocar ese caballo de hacienda en el que iba en el que iba Trump y tirarlo tirarlo y de tal modo que se nos cambió esa realidad pero bueno volviendo a a este tema precisamente de las cosas que se estaban pues extrañando y que estoy seguro que todos y cada uno de nosotros en su casa si no han salido seguramente extrañan muchísimas 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 cosas tanto a lo mejor las personas que tuvieron que aislarse porque los padres ya son personas mayores a lo mejor que pudieran extrañar o de salir a comer con ellos hasta una llamada por teléfono pero ya más personal bueno regresamos estamos aquí de nuevo en solo negocios mi nombre es Manuel García y estamos haciendo un recuento de las cosas que nos cambiaron en materia precisamente social y económica en este 2020 que se dieron pues obviamente a raíz de la pandemia que yo creo que son temas que fueron muy relevantes pero que giraron solamente de una que es la pandemia y yo creo que en ningún ningún país va a ser diferente van a ser diferentes los efectos pero las causas son exactamente las mismas entonces les comentaba que una de las situaciones que se presentó o que nos impuso esta pandemia fue este encierro y este encierro trajo problemas obviamente emocionales trajo problemas psicológicos también nos trajo problemas económicos y dentro de las de las cosas que de acuerdo al morning consult que hizo una encuesta de lo que extraña a la gente de lo que vivía antes o al menos antes de marzo o antes de enero en algunos países y que ahora le fue restringido que les preguntaron qué es lo que más extrañan y qué es lo que más deseaban volver a ser y el 41% de los encuestados respondió precisamente que es socializar con familia o amigos que esas digamos las primeras causas de depresión o las primeras causas de insatisfacción o de estrés que como mencionaba ahora que estaba en los comerciales muchas de las personas lo que extraña es precisamente salir con la familia salir con los amigos salir a comer salir a lo mejor a beber o simplemente abrazarlos abrazarlos que no han podido hacerlo a lo mejor porque son son personas mayores o son personas que están en algún grupo vulnerable que pudiera ponerlos en riesgo hacer este tipo de prácticas y esa es digamos la primer parte o el primer factor que más se extraña el otro otro de los de los factores que se extrañan y que el 26% de los encuestados dijo que 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 también extrañaba o sea es decir la segunda el segundo factor que que está extrañando esta población es probar comida que no se prepara en casa o sea ya no quieren estar comiendo lo mismo imagínense nada más nosotros que estamos ya entrenados con el recalentado que que empezamos el 24% y terminamos hasta que el pavo se acabe o la pierna o lo que se haya dado haya algunas veces por mediados de enero en algunas familias ¿sí? que nosotros ya estamos entrenados a estar comiendo lo mismo no podemos aguantar más a lo mejor de de un mes ahora pensar que tenemos que ya casi cumpliendo un año donde estamos comiendo la mayoría obviamente de la comida está preparada en casa no quiero decir que esto sea malo sino simplemente es algo que la gente extraña ¿no? es algo que la gente extraña y es lo que más digamos añora de esa vieja normalidad ¿no? o es lo que menos le gusta de esta nueva normalidad luego por otro lado el 19% también de los de estos encuestados como tercer factor que más extrañaban es el ambiente y la atmósfera o sea salir este y tener un ambiente a lo mejor con otras personas aunque no sean conocidos aunque no necesariamente sean amigos aunque no necesariamente sean familiares y poder estar en un lugar obviamente con otras personas de una manera más más estrecha ¿no? por otro lado otro factor el 12% mencionó que extrañaba la posibilidad de salir de casa hay que recordar que no todos han han salido de casa yo sé que mucha de la población la podemos ver como comentaba ahorita salimos hay muchísima gente allá afuera en diferentes actividades ¿no? haciendo diferentes cosas y que sí han salido de casa sin embargo hay una hay una población importante que no ha salido de casa y que no ha podido a lo mejor disfrutar de de pues no sabíamos hasta ahora de ese placer de de poder salir de casa y poder disfrutar a lo mejor el caminar en la calle ir a una plaza o o simplemente pasear por por la calle libremente ¿no? entonces hay que recordar que hay grupos vulnerables que se les restringió completamente esa movilidad y que no han salido a partir de marzo desde su casa entonces prácticamente se ha vuelto toda su realidad y todo su entorno en estos últimos meses y cosa curiosa el 17% de los últimos que dijeron que se les preguntó que era lo que extrañaba más de salir de casa o estando de la normalidad lo que extrañaban es ser atendidos por meseros también desean el servicio o sea ya no solamente quieren que alguien les haga la comida sino que también el mesero los atiendan y a lo mejor ese servicio y a lo mejor esa calidez o a lo mejor esa cercanía que se tenía con algunos meseros que muchos son muy conocidos o sea es decir que a veces que uno va a lugares porque conoce al mesero y pues va y se siente más a gusto bueno precisamente esas personas dicen que extrañan precisamente eso el salir a casa comer fuera y ser atendidos por personas entonces esta salud emocional de verdad que sí se vio muy afectada porque al final del día a todos a todos los sectores nos pega el encierro pero hay grupos más fuertes como podrían ser este confinamiento afecta más a los niños a las niñas y sobre todo también a los adolescentes que hay que recordar que tienen una vida social más activa o sea al final del día el adolescente no va a gozar de estar en su casa encerrado y eso ha sido obviamente una situación que nos ha traído también problemas económicos porque muchos de los servicios que se daban pues obviamente se perdieron precisamente por esta nueva realidad y si se fijan al final lo que nos está reflejando esa encuesta es que la gente extraña al final todas estas cuestiones que una vez levantada la pandemia no tendría por qué no regresarse a la antigua normalidad que se vivía ¿no? ahora este hay que ver dentro de 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 toda esta situación de la pandemia en el 2020 en este recuento hay que ver que que tuvimos problemas fuertes y esto lo estábamos hablando también con Erika Don Juan la semana pasada cuando le preguntábamos cómo nos había ido en términos generales con la pandemia efectivamente en cuestiones de salud a Ciudad Juárez y precisamente aquí en un recuento de lo que de lo que se tuvo la pandemia hay que recordar que se alojó con mayor fuerza en algunos estados no fue pareja de tal manera que hoy tenemos este estados que están definitivamente en colores más amigables del que nosotros usamos en el estado de Chihuahua y hay otros que están entrando a nivel rojo al día de hoy ¿no? bueno al menos en esta semana estuvieron ya algunos con riesgo de rojo entre ellos la Ciudad de México ¿no? pero si hubo una constante durante todo esto es que las grandes ciudades fueron las que concentraron el mayor número de casos ¿no? y la línea de incidencia obviamente se dio precisamente en las grandes orbes al final puede ser por la densidad poblacional tal vez por los niveles de movilidad tal vez por este el tipo de urbanizaciones llámele cualquier tipo de factor lo que sí es que analizamos cuando no sé si recuerda mitad del año que que AMLO muy gustosamente decía que estaba ya aplanando la curva y que él mencionaba los famosos municipios de la esperanza ¿no? que decían municipios que prácticamente estaban libres de todo de todo contagio y que al final del día pues no ocurrió así lo que nos dejaba ver es que al final del día las grandes las grandes ciudades presentan una mayor movilidad un mayor dinamismo económico y esto trae consigo un mayor número de contagios y entonces en ese sentido al inicio de la pandemia la Ciudad de México el Estado de México Sinaloa Puebla Baja California se colocaron como las entidades con mayor número de decesos por coronavirus ¿no? que que rozaban pues cerca de en el lugar de 500 muertes en aquellos en aquellos años ¿no? sin embargo después ciudades como como Veracruz Puebla y posteriormente también el Estado de Jalisco pues aumentaron con un con un número significativo de de casos sobre todo de defunciones al día de hoy haciendo un corte al al a diciembre del 2020 la la entidad con mayor número de funciones por COVID en México con todo y que tengamos las estadísticas a lo mejor algo algo difíciles de creer por por la situación que que se ha planteado obviamente que se le acusa al gobierno no llevar un control riguroso al menos con estos números y de acuerdo al honor de la Secretaría de Salud el Estado de México es el que tiene el mayor número de defunciones en México que con que llega a la cifra de 16 mil 411 defunciones le sigue la Ciudad de México con 14 mil 286 después Veracruz con 6 mil 7 Puebla después con 5 mil 302 y Jalisco con 5 mil 100 muertes esas son las 5 entidades que más defunciones por coronavirus han presentado durante este 2020 evidentemente Juárez y y y el Estado o en este caso Chihuahua tuvimos un repunte un repunte fuerte sin embargo fue nada más en la parte del repunte donde tuvimos los números obviamente más desafortunados porque estos números estamos hablando de pérdidas de de seres humanos de vida de de personas y y esto obviamente siempre es algo que lamentar entonces no llegamos como como estado a estar dentro de las de las más importantes de defunción pero sí por contagio entonces esto yo creo que es un llamado importante sobre todo no solamente como como decía Erika Don Juan la semana pasada no solo el sector salud sino la población ¿no? o sea nos ponía el ejemplo de una maquiladora donde invierte en todos en toda la la pues tecnología vamos a ponerle o aditamentos para disminuir el número de contagios para que los trabajadores puedan ir a laborar a un lugar o a un espacio seguro y dentro del espacio están seguro pero cuando sale y suben a la rutera se quitan tapabocas se sientan juntos y están todos como si nada y evidentemente ahí la planta pues poco puede hacer para controlar el nivel de contagio entonces es importante mencionarlo porque esto no es algo que debamos dejar nada más al gobierno sino evidentemente es algo personal y es una decisión que debamos obviamente tomar ¿no? Ahora otro de los puntos que también quisiera mencionar aquí es el empleo formal ¿no? que fue un tema que nos estuvo pues mes con mes ocupando porque había cambios y había cambios importantes ¿no? En este caso en términos de empleo abril fue el mes que todos quisiéramos olvidar porque el golpe de la pandemia provocó la caída histórica de empleo en México y fue precisamente en abril hoy afortunadamente como también ya lo habíamos mencionado otras veces también con Luis Enrique y también con en la semana pasada con Ericka Don Juan nos decía que al menos en Ciudad Juárez el empleo ya se recuperó al menos en los números que no tendríamos a lo mejor del año pasado de marzo pero que estamos ya en un número bastante bastante halagador al menos en la situación que tenemos y de esto se lo platico un poquito más a fondo ahora que regresemos de corte porque nos están mandando aquí un corte rápido de unos cuantos minutos pues sí les mencionaba y la verdad es que es un dato muy interesante y esperanzador lo que nos mencionaba Ericka que que precisamente ya tenemos cifras de empleo en casos como también decía Luis Enrique históricas que ya estamos de nuevo recuperando esas partes definitivamente arrastrados o empujados o impulsados utilice el verbo que más más le convenga por la industria maquiladora en este caso o la industria de transformación en el caso de Ciudad Juárez que al final del día no pudo detener y que también está siendo jalada por otro lado por la economía norteamericana que está demandando productos y que no puede parar afortunadamente esto nos ha dejado pues obviamente una ciudad que poco tenemos que lamentar en materia de empleos al menos en un sector sin embargo como también hacía énfasis Erika no solamente existe el sector industrial por lo tanto también el sector de servicios y el comercial también se vieron afectados en muchas situaciones porque perdieron perdieron empleos perdieron empleos que sean muchos o pocos siguen siendo empleos y siguen siendo personas que al final del día se ven en una situación complicada en un momento complicado y que esto va va atrayendo por esta cuestión digamos de la pandemia y ahorita vamos a ver precisamente esos números como fue pues un número bastante fuerte aunque ya saben cuando decía el gobierno federal minimizaba realmente muchos los impactos pero las cifras las cifras ahí están y las da y las da el IMSS donde precisamente refleja que que hubo una baja en el IMSS de 555 mil 500 trabajadores simple y sencillamente en el mes de abril que fue el mes digo desastroso para el país para el país en este sentido en la cuestión de de ocupación o de número de trabajadores que ahorita vamos a desmenuzar un poquito más este más a detalle donde incluso llegó a tener un registro al menos el INEGI de 12 millones de trabajadores del mercado laboral entiéndase aquí pues diferentes tipos ya sean formales e informales entonces es algo bastante bastante duro porque esto estas cifras no las veía uno ni siquiera en el 94 cuando hubo un gran número de pérdidas de empleo bueno en el 94 vamos a ponerle más bien en el 95 que es donde realmente nos tuvo el pico más o el valle vamos a decirlo de esta manera más fuerte en la crisis de aquellos años bueno pues realmente caemos más bajo en este y es algo que si si viene viene impactando al final de los efectos de este de esta pandemia que estuvo pues al final del día trayéndonos cosas no todas malas hay que decirlo si implicó algunos cambios que van a terminar siendo benéficos y ahorita quisiera también hablarlos pero si si hacemos un balance pues obviamente hubo más pérdidas que ganancias en este año así que como como decía decía mi compadre cada año por ahí me estoy dando un saludo a Carlos Murillo bueno regresamos al al aire estaba comentando mi nombre es Manuel García está aquí en Solo Negocios y estamos haciendo un recuento de toda esta esta situación de que vivimos durante este 2020 a raíz de la pandemia y que pues comentaba yo ahorita fuera del aire que está que estábamos obviamente antes de irnos estábamos hablando de la cuestión laboral y comenté algunas cosas fuera del aire al al público que nos sigue precisamente en Facebook Live y hablando de este tema les decía yo cuando cuando hablaba es que recordaba lo que mi compadre por ahí Carlos Murillo decía cada año decía de una manera para celebrar para desear buenos deseos para el siguiente año decía y si nos vaya mal que nos vaya como en este año yo creo que este año no aplica o sea al final del día esperamos a todos que si nos va mal que no sea como en este año porque realmente fueron muchas situaciones les digo que haciendo el balance trajo cosas positivas pero la mayoría son negativas y una de ellas precisamente les comentaba el empleo formal el empleo formal en números absolutos hubo una variación realmente fuerte nada más para que nos pongamos en contexto un poquito de lo que son en el 95 o sea es decir la caída más fuerte de empleos que tuvo México en estos últimos años fue precisamente en el 95 derivado de la crisis del 94 y de este famoso efecto tequila donde hubo una disminución nada más para que este nos demos una idea cayeron en el 95 precisamente en el mes de abril 184 mil empleos o sea casi 185 mil es 184.9 en el caso de abril de la pandemia en 2020 perdimos 555 mil o sea es decir históricamente es la caída de empleos más fuerte que ha tenido el país al menos en los últimos años o como dicen los especialistas en los últimos desde que se tienen registros así para llevarlo de una manera más light entonces aquí en este caso precisamente ni siquiera en la crisis de 2008 fue tan fuerte en la crisis de 2008 mensualmente estaba perdiendo obviamente fue más profunda porque estuvieron perdiéndose empleos constantemente mes con mes pero aquí nada más estábamos tomando el mes de abril contra los meses de abril del 95 del 2009 y del 2020 les decía que en el 95 en el mes de abril se perdieron 184 en el 2009 en el mes de abril se perdieron 60 mil y en el 2020 se perdieron 555 mil o sea fue uno de los grandes perdedores ese mes y fue la raíz del porqué se empezaron a hacer predicciones pues realmente prácticamente catastróficas porque bajo ese escenario obviamente pues no esperabas un mayo pues mejor o no esperabas un junio ya más desahogado sino simple y sencillamente se veía todo ya pues de un color no muy favorable adicionalmente la ETOE que fue una de las de las noticias más fuertes o sea esta encuesta telefónica de ocupación de empleo que hace el INEGI registró en abril en ese mismo mes 12 millones o sea la expulsión de 12 millones de trabajadores del mercado laboral entiéndase que esta expulsión de 12 millones de trabajadores no estamos hablando de gente que necesariamente perdió el empleo pero se mantuvieron sin trabajo y en muchas ocasiones sin ingreso e incluso sin ninguna garantía de regreso a su plaza laboral entonces realmente abril fue un mes verdaderamente negro en la cuestión de empleo que impactó obviamente significativamente de ahí se derivó evidentemente que hubiera casos donde personas pues que trabajaban iban a percibir a lo mejor menos porque llegaron a algún acuerdo donde bajaron el sueldo a lo mejor situaciones donde simple y sencillamente no les pagaban pero no habían perdido el empleo en otras que definitivamente perdieron el empleo y las menos desafortunadamente que el patrón estaba pagando normalmente y digo las menos no porque el patrón sea el malo hay que entender que también el patrón no puede estar con una carga cuando no tiene un flujo positivo dentro de su negocio entonces yo creo que es una pandemia evidentemente que a todos nos pegó y que la fuimos sufriendo afortunadamente conforme se fueron reactivando estas labores del mercado se comenzó a captar nuevas ocupaciones y empezaron a recuperar precisamente esas plazas perdidas de tal manera que para septiembre ya el 65% de estos expulsados de estos 12 millones de expulsados el 65% ya se habían reincorporado y como nos dijo la semana pasada Erika en el que le comentaba en el caso de Juárez pues ya prácticamente estábamos al 100 al menos en la cuestión industrial donde más había hecho daño obviamente en la cuestión comercial y en algunas de servicios sin embargo pues ya son los menos ¿no? Esos son digamos de las situaciones más graves que se tuvo que lamentar en materia económica yo creo que la más grave va a ser y va a seguir siendo siempre la pérdida de vidas humanas eso yo creo que es lo único que va a ser irreparable todas las demás plazas pues obviamente todas las plazas laborales se van a recuperar a mí no me queda duda ya sea en el 2021 o en el peor de los casos en el 2022 pero son recuperables no así las vidas que tuvimos que lamentar en esta en esta pandemia y concretamente en Juárez en estos últimos meses ahora dentro de las cuestiones que como mencionaba no todo es negativo dentro de dentro de todo esto de la pandemia hay muchas situaciones que por así decirlo fueron positivas o nos trajeron cambios cambios sobre todo en materia económica que decíamos que iba a haber una una problemática o un apocalipsis ahí zombie en cuestión económica pues la realidad es que hubo un repunte en en las ventas por comercio electrónico y la pandemia obligó a muchos de los comercios que no estaban acostumbrados o que no tenían la la eh pensado entrar al comercio electrónico los obligó a entrar y también así a los clientes muchos clientes que México tenía históricamente un rezago en la parte del comercio electrónico bueno pues tuvieron que entrarle a a a este comercio electrónico para conseguir algunos bienes ¿no? y y esto nos llevó a entender que después de del COVID-19 la vida no va a volver a ser igual y entonces el internet y la posibilidad ya sea porque usted decidió o porque lo necesita va a ser ahora ya eh digamos un aliado o un personaje importante al lado de su vida por el resto de ella o sea es decir revolucionó la manera en que hacíamos las dinámicas de consumo y entonces a pesar de que poco a poco se han ido reabriendo centros comerciales este plazas tiendas negocios establecimientos hoy en día se sigue presentando incrementos sustanciales en todo el mundo en la manera de hacer transacciones vía electrónica o sea es decir el comercio electrónico tuvo un repunte y no fue un repunte temporal sino que es un repunte que ya prácticamente llegó para quedarse donde ya la gente vio que es seguro la gente vio que es cómodo y que en muchas de las ocasiones es más barato que salir a la calle a buscar el producto aquí y entonces las ventas por internet nada más para que nos demos una idea antes de la pandemia que todavía les mencionaba enfrentaban una serie de obstáculos sobre todo de credibilidad y de confianza se fueron disipando gradualmente con la necesidad que tuvimos todos de contratar o de comprar servicios a través de internet y para muestra nada más un botón al corte de agosto el comercio por estos medios en el caso de México creció 37% la asociación mexicana de ventas online prevé que para el 2021 el comercio electrónico va a representar el 30% de las ventas totales de las empresas y eso es un salto realmente importante o sea pensar que una tienda el 30% de sus ingresos ya los va a recibir vía electrónica significa que ya va a decidir hacer publicidad vía electrónica va a tener que invertir obviamente en páginas de internet va a tener que invertir a lo mejor seguramente en logística para poder entregar los productos y va seguramente a influir una serie de cambios en las dinámicas que teníamos al menos en 2019 2020 nos da el boom y en 2021 pues obviamente ya lo lo arropamos y ya lo lo adoptamos como algo común la parte del internet ahora una de las sorpresas más importantes ya nada más por último para 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 irnos como como una de las cosas importantes que trajo fue la sorpresa de las remesas en el caso de las remesas nadie lo esperaba pero México y Egipto sobresalen entre los países líderes de receptores de remesas en este sentido lo que pensábamos que iba a haber una caída importante en las remesas del país derivado de que muchos de los paisanos iban a perder el empleo bueno resulta que que fue todo lo contrario que al contrario han sido uno de los motores principales para la reactivación del consumo en México también en otros países pero dentro de esto la sorpresa es que México tuvo el repunte más importante junto con Egipto de llegada de remesas de personas de fuera del país y es que aquí los mexicanos que residen en Estados Unidos y en otros países mandaron dinero a sus familiares en el país de una manera histórica al corte de octubre cerca de 1.8 millones de familias captaron nada más fíjense el numerito 33.564 millones de dólares que ha sido una fuente importante para el ingreso de estas de estas familias entonces es algo realmente importante que ver y yo creo que obviamente las remesas se derivan también de los apoyos que se han estado dando por parte del gobierno norteamericano algunas empresas norteamericanas y que esas también están dando de alguna manera indirectamente un apoyo al país vía remesas vemos que esta situación no fue del todo catastrófica y bueno pues hasta aquí el programa no me queda más que agradecerle de verdad felicitarlo y desearle un mejor 2020 que yo creo que por mal que sea va a ser mejor estoy seguro entonces de verdad le deseo que este 2021 venga pues muchísimas cosas buenas para usted y para su familia y le agradecemos su atención yo de mi parte me despido y mañana está en este mismo espacio Alejandro Sandoval con más noticias sobre de este tema gracias gracias